Estamos en pleno party, chequeando a las gatitas Va a ver cuál está lista, y creo que ya la vi Que esta gatita ya está loquita, tiene una nota que no se quita Yo me la pego bien cerquita, para robarme la ambiencia de solita Que esta gatita ya está loquita, tiene una nota que no se quita Yo me la pego bien cerquita, para robarme la ambiencia de solita El sonido de Lambo, el que avisa, el party se paraliza, carro aterriza Desde que los Versace, el suelo pisa, las mujeres se quieren quitar la camisa Tenemos la paga, robamos tu gata, que se meta, que la guerra lo mata Vamos a la disco, como mundo lo mata, era mentira, que era novata Ella es una experta, latina usted en a mí, me lo pide desde que se despega Você está curtindo, a secuencia do colecionador do reggae Comendo, louro do reggae O colecionador, considerado da área Considerado da área La tienda loquita con un trago en la manita La que tiene cara de que sexo necesita Y yo le voy a dar, pa' fumar la tienda que no puede dar más Yo sé que conmigo se va a arrebatar Y yo le voy a dar, bien duro, que viene al carete La gatita voy a darle fuerte Así que, hello baby, yo vine a este jesca Con mucho humo y alcohol hasta que maneca Pues claro, Kelly, si somos los más sueltos Pégate pa' acá y toma de esto Que esta gatita, que esta loquita Tiene una nota, que no se quita Yo me leo, bien cerquita Para robarme la pese a dos oritas Esta gatita exótica, azota como plástico Tiene un multi-fenómeno Tiene una cinturica elástica Una carita erótica, única, entre todas Ey, te la manda, ma Usted sí se manda, ma Condena, esta cerrera Ey, te la vado, ma Ya tú verás, que tú verás Que esta noche se va a acabar Como la debemos acabar Usted trepa en la machina En la discoteca de todas las más finas Esa rebata como morfina Yo me como hasta pegado Si cocina como camina, adivina Esta noche la va a pasar divina Es que yo voy a aprovecharme Y voy a pegarme Déjate llevar, no te me alces Que tú vas a despertar cuando descalces No me tardé ni diez minutos en llevarte Estaba tan loca Que no se dio ni cuenta que era cantante Yo me la llevé, mameme Yo me la llevé a comer Pero ella me comió a mí Se me puso, no se quitó El condón se rompió Y no le paró Y ella lo siguió De momento se marió Se vomitó Ya me estoy a bañar Pa' volverle a dar Y siguió chingando como una normal Y lo único que gritaba era perreo En la disco En el cuarto Y lo único que gritaba era perreo Que clas sempre levé Que clas sempre levé Vem a te pê Que clas sempre levé Na cabeça e no coração da galera Esta loquita Tiene una nota Que no se quita Yo me la llevé Yo me la llevé Bien cerquita Para robar Louro do reggae O coleccionador O respeitado Da massa regueira O respeitado Da massa regueira Para robarme En la mesa Dos horitas Dime que hacemos Yo te conozco Yo a ti te he visto Siempre de fiesta en fiesta De disco en disco Con diferentes hombres Dándote pico Y que a todos le ruedas El asterisco Ahí vamos Una botella Ya nos tomamos Pide la otra Que hoy nos emborrachamos Vamos Un par de brones Nos enrolamos Calentamos Y luego pa'l baño Nos vamos Yo sé que te encanta No te me hagas la santa Yo sé que lo caliente Que te pone la manta Que tú necesitas Que te den como a rata Y con la fiesta que tengo No te salta barata ¿Qué vamos a hacer? Mami Para que esto fluya Yo quiero que me grites Hallelujah baby Vamos a hacerlo en la patrulla Que esto no se acaba Hasta que concluya Y volvemos en la mañana Y lo repetimos Exacto Como cuando nos conocimos Choque Pa' que no pierdas el enfoque Tacto Pa' que sea rico el impacto Aladrino, vino Más compás de vino Calientes como latino Maciabélico, el vino Y alquila Gigantes como Godzilla Blusca, blusca Acotame las milas Ok Ey Rona delquila Magiabélico Gatita loca Remix Kevin Roldán Yowel y Randy Yomo Dime beats El high Solo perrebo es lo que hay Capital Music Cyber Libas Puto M Give No 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 No